Menorca, de la Oscar, Mike y Cochera, Papas, no tenemos suficiente visibilidad y condiciones como para continuar. Vamos a proceder ahora mismo desde 2000 a descender en órbita hacia el campo de San Luis. Pues que la aventura sigue, pero de otra forma, nos vamos a volver en avión comercial. Ahora ya empezaremos a gestionar todo para volver y vendremos de aquí un día, dos, tres, cuando la meteorología nos lo permita a buscarlo. Justo el aeroclub de Mahón nos ha guardado el avión durante estos días, antes de que ahora cojamos y volvamos. Así que venga, vamos a sacarlo y nos volvemos a igualar. Muy bien, pues vamos a poner freno. Todo en verde. Todo en verde. Vamos a proceder a máximas revoluciones. Máximas revoluciones son correctas. Todo está en verde. Vámonos. Tenemos un poquito de viento cruzado de la derecha. Corregimos. A neómetro en vivo. Y el avión ya quiere volar. El avión se está volando. Frenamos el avión. Volviendo a igualada. Tommy. Nada que ver con el vuelo de ida, ¿eh? Vamos a subir los flaps ya, porque fíjate que ya estamos prácticamente fuera de arco blanco. Flaps fuera. Landing light la mantenemos. Y ahí vemos San Luis. El avión está frenado. Tenemos el tráfico en final. Menor que aproximación de la Oscar Maykeco Serrapapa en el aire y con el tráfico en final de vuestro aeropuerto. Vamos a proceder a viento en cola izquierda de la 2-0 y abandonaremos por prolongación de viento en cola al este del campo. Viento en cola izquierda de la 2-0 recibido manteniéndose en todo momento al este de San Luis. ¿Y me confirma por dónde va a abandonar? Primero procederemos a La Mola, luego Isla del Aire y abandonaremos cruzando el QMS de la 0-1, notificando anteriormente. Recibido, en este caso notifique ya, manténgase al este y notifique sobre sierra. Recibido al este, notificare sobre sierra, Oscar Serrapapa. Fíjate el campo y el aeropuerto, lo cerca que están, ¿eh? Parece una pista más. Parece que sean pistas paralelas. Sí, en Barcelona serían paralelas. Pues el avión que está ahí ha aterrizado y fíjate cómo se ve ya Mallorca, perfectamente. La visibilidad no tiene nada que ver con el día que salimos de aquí. Nada que ver. Muy bien, todo en verde. Landing light off, fuel pump off. Fuel pressure. Pues venga, vamos a proceder a hacer un 360. Iremos al punto de La Mola, ¿vale? Y después de ir al punto de La Mola, procederemos a ir a la Isla del Aire, que está ahí abajo. Y de ahí cruzaremos ya el aeropuerto. Esta es la fortaleza. Pasada, ¿eh? Aquí venía yo. Ah, sí, creo que a esta era la zona militar, esta de aquí. Que había todos los cañones, ¿no? ¿Puede ser? Aquí abajo. De Castillo San Felipe. Por aquí era uno de los sitios que veníamos. Hacer alguna maniobra, ¿eh? Hace poquito, ¿no? Debe hacer 30 años, pero vamos a dejar las bandellitas para otro momento. A la vista a la Isla del Aire. Correcto. Pues el procedimiento para salir en este caso es ir a la Isla del Aire y luego ya cruzaremos el QMS. El QMS, para aquellos que os lo preguntéis, es la prolongación de la pista, de la pista en este caso de la 01. La aproximación. Entonces tenemos que notificar a Menorca que estamos cruzando el QMS para que no haya conflictos con otro avión, con otros aviones. Y después de ahí, Anasco nos ha comentado que contactemos con ellos para el punto sierra, que es la playa de Sonbou. La famosa playa de Sonbou. En la Isla del Aire me comentaron que hay un tipo de sargantana negra única en el mundo. Solo en esa isla. Sí, sí. Yo creo que las pintan cada día por la noche. Menorca de la Oscar Sierra Papa. Estamos a 30 segundos de cruzar el QMS de la 01. Oscar Sierra Papa cruza el QMS y notifique libre. Cruzando QMS y notificaremos libre de Sierra Papa. Reducimos un poquito de revoluciones para mantener 5.500. ¿Revoluciones? Ahí, perfecto. Sí, perfecto. Mientras estemos a no más de mil pies, podemos estar a la altitud que queramos. Podríamos aterrizar 30 veces en la rodadura, ¿eh? Imagínate toda esta costa, cuando el tiempo está mal y las olas pegan. Es espectacular. Si están pegando ahora, que el día esté espectacular, imagínate. Bonito, ¿eh? Volar por la costa a esta altitud. Fantástico la azada. Pues nada, ahora ya lo siguiente será comunicar en Sonbou. Oscar Sierra Papa, ahora mismo punto Sierra de San Luis, a 500 pies sobre el terreno. Somos un vuelo visual, destino igualada, para información de tráfico. Ahora mismo, inbound al Cap d'Artouz. Y desde ahí procederemos al vol Charlie Lima en Cocalella. Oscar Sierra Papa, pues le confirmo que no tiene tráfico visual notificado en su ruta, de momento. Recibido, sin tráfico notificado de la Oscar Mike y con Sierra Papa. Una vez abandonemos la isla de Menorca, procederemos a ascender. Le solicitaré inicialmente 3,500. Recibido, si quiere ya, está autorizado a 3,500. Mantenemos ahora 500 y luego ascendemos 3,500 y a Ramapa, muchas gracias. Pues nada, ya lo tenemos. Tenemos todo en verde. Parámetros correctos, el motor está funcionando de maravilla. La meteo no podría ser mejor. Y el avión tampoco podría ser mejor. Así que ahora ya vamos a Ciutadella, que es por ahí. Bueno, podemos bordear. Y a partir de ahí, pues, ascenderemos a 3,500 pies para ir directamente al borde de Calella. En el vídeo de la escapada de altura de Menorca que visteis, que tuvimos que volver en comercial, en esta época que estamos ahora, que ya no hay tantos vuelos, tuvimos prácticamente 8 o 9 horas para llegar. Y el privilegio de poder coger un avión como este y estar en menos de 2 horas en casa, te lo puedes dar en el calzada y así de fácil. Así que no lo deis en contactar con nosotros para alquilar estas aeronaves y venir a Mallorca, Menorca, donde quieras. Porque es mucho más fácil de lo que te piensas. Sin duda, una experiencia fantástica. Fantástica. Muy bien, pues ya estamos en el faro de Artuch. Artuch, por tanto, vamos a proceder, si te parece, desde aquí a... Mira, de hecho, te voy a poner el Direct2 y ya lo tienes ahí. A la vista. Entonces, ahora simplemente vamos a proceder directamente al borde de Calella. Hemos decidido ir, en este caso, por el norte, por Calella, por Mataro, porque principalmente la meteorología, el viento, está un pulín mejor ahí. Y luego, pues, por ninguna razón más, en principio. Es simplemente que al final entrar por el sur o por el norte, viniendo de Menorca, es más o menos lo mismo. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay más viento en la zona de Reus hoy, pues, preferimos ir más cómodos y proceder por ahí. Por Calella, Mataro, cruzaremos Sabadell y ya de camino a Igualada. Así que, compañeros, nos vemos en medio del Mediterráneo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos aproximadamente a unas 5 millas fuera de la isla de Menorca, ya procediendo mar adentro hacia el borde de Calella. Y creo que es interesante comentar un par de aspectos que a mí me enseñaron durante el curso de BPL y que he ido aprendiendo para cruzar el mar, ¿no? El primero, a nivel de seguridad, evidentemente, es lo que veis que llevamos puesto, los chalecos salvavidas, que son obligatorios para todo vuelo que sobrevuele más de 50 millas náuticas sobre el mar. En este caso son 60 millas náuticas, por tanto, es obligatorio llevarlas. Después, aquí detrás, veis la... con esta cámara, veis una bolsita blanca. Esta bolsita blanca es una balsa salvavidas. La balsa salvavidas no es obligatoria para vuelos de menos de 100 millas náuticas. Es decir, para este vuelo no es obligatoria legalmente, entre comillas, ¿no? Porque no cruzamos más de 60 sin tener terreno, pero es súper recomendable. Y de hecho, hablándolo con Mario antes de venir, pues le dijimos, va, la llevamos, que al final es algo que no pesa mucho, es pequeñita, tiene tres, cuatro plazas y al final te puede salvar de un buen susto. Pues muy importante llevarla. Yo creo que es muy importante. Si tienes la suerte de tener una pequeña o poder comprarte una pequeña, pues sin duda. Si es una muy, muy grande, te ocupa mucho espacio, pues al final el balance, ¿no? Peso, compensación, pero si no, sí que es muy importante. Y luego, para cruzar el mar, es muy interesante, y ahora que Mario me lo decía, ir mirando qué barcos puedes ir encontrando. Y os preguntaréis por qué. Pues es muy fácil. Y es porque si tenemos algún problema, fallo de motor, fallo eléctrico... Bueno, fallo de eléctrico no lo haría, pero si es un fallo de motor, incluso algún fallo estructural que deberíamos de estar en el suelo lo antes posible, lo mejor es ir hacia ese barco, porque al menos te va a ver y te va a ir a salvar el primero. Si estás en el mar, en un sitio donde no hay barcos, pues es un poco, o barcos o cruceros, lo que sea, es un poco más complicado que te localicen. Perfectamente te van a localizar. Tenemos transponder, GPS, podemos decir ahora mismo cuáles son las coordenadas aquí, ¿no? 40 grados norte, 3 grados este. Pero si tú puedes ir directamente, hacer todo lo que tienes que hacer, pero yendo hacia una embarcación, pues eso que al menos te salvas, ¿no? Para que ellos te vean. Y a partir de ahí, pues poco más. Ir mirando siempre que el motor esté correctamente, fuel pressure, oil pressure, all temperature, y ya está. Y estar atento, pero por lo demás es relativamente fácil. Y disfrutar del vuelo. Y disfrutar del vuelo, evidentemente. Eso es como número uno. Porque el mar también es un paisaje bonito. Súper bonito. A mí me encanta. Te voy a comentar algo, Mario, que te va a hacer mucha gracia. Dime. Soy todo oídos. Te lo comento y se lo comento a todos los espectadores. Algo que me hace mucha ilusión. Porque ahora mismo, en medio del Mediterráneo, cumplo mis primeras 500 horas de vuelo. Enhorabuena. Gracias a, bueno, desde los 18, 19 que tengo el BPL, evidentemente a mi familia, a mis amigos, y en los últimos años, sin duda, al grupo ERCAL Global por hacer que llegue a este número tan rápido. Porque si no hubiese sido, bueno, imposible. Y además, las últimas horas han sido filmadas y grabadas y postproducidas. Así que, enhorabuena. Con el presidente ERCAL Global, Mario Reverter, en el medio del Mediterráneo, 500 horas de vuelo. Aquí entrando ya en Barcelona y llegando aproximadamente al interior, el significativo daba un poquito de turbulencia moderada en la zona del interior. Y a Manresa. Pero bueno, veremos. De momento aquí se está comportando perfecto a 3.000 pies y tenemos un viento de 15 nudos en cara. O sea que nos encontraremos algo de vientecillo ahí en Barcelona. De lado, Oscar Magico, Sierra Papa, 3.000 pies, directo a Mataró, ahora 2.0 millas fuera. Posterior cruzaremos Sabadell de Eco a Whisky para Igualada. Recibido, Oscar Sierra Papa. De momento puede mantener la altitud, no hay problema. Con Barcelona a la vista, control de tráfico indicado, 3.000 pies, dirección Sabadell. Fantástico. Afirma. Comandante. El vuelo es tranquilito, ¿eh? Nos han dejado cruzar a 3.000 en vez de 1.500. Es la altitud correcta de esta zona porque está en servicio la 0.2 de Barcelona. Entonces, ahora mismo estamos a tan solo 4 millas de Mataró, en curso al punto Eco de Sabadell. Con Barcelona a la vista, que es una vista para un vuelo UFR muy poco habitual. De hecho, es lo más cerca que podemos acercarnos de Barcelona con permiso de Barcelona, en la zona de Mataró. Bueno, abandonamos la superficie del mar. Afirma, ya estamos por toda la costa del Marisma. Entrando en tierra, afirma. Y nos avisa el Dainon que es imposible perderse con el Dainon Avionic. Tienes todo. Barcelona, de la Oscar México Sierra Papa, vertical de Mataró, 3.500. Si le parece pasar ahí a Contabadell para hacer el cruce. Sí, perfecto. Oscar Sierra Papa, a su discesión 128 y de confirmo sin tráfico a la zona. 128, sin tráfico, Oscar Sierra Papa, buen servicio, que ya vean el día. En Barcelona, de fondo, se ve perfectamente todo el Eixample. No hay torre, de Conchalillo de Romeo 2. La cuadrícula del Eixample se ve perfecta. Conchalillo de Romeo Hotel, de Salto de Muna. Curce pista, vía Sierra 2, Sierra 1 y Rueda de París. Visto desde aquí, el circuito parece unas gafas o un curacán. Está en la zona de la nariz. Un curacán. En la zona de la nariz, un poco a la izquierda. Pero ha pegado prácticamente. Ha nevado en el Virineo. ¿Es nueva? Creo que me ha nevado un poquito. Ya puede ser. Puede ser bastante nueva. Muy bien, pues. Fíjate que delante del circuito, un poquito a la izquierda, ya verás la antena grande. ¿A la vista? Sí, ves las tres rayitas blancas. A la vista. Está de torre aéreo, ninguno de los parquilos. Vamos a ir directo a ese punto. En 180 lo preformo a mi distensión. Y desde ahí cruzaremos el aeropuerto Sabadell hasta Mardoré. Sí, muy buenos días. Ahora mismo estamos aproximadamente a tres minutos de la vertical del punto eco, procediendo desde el este. Solicitamos cruce del CTR de punto eco a Whisky, 3.500 pies en dirección Igualada. Muy bien, campo a la vista. Igualada en la red Tango Juliet, incorporándome aviante con la izquierda de la 3.4. Copiado Tango Juliet, la Cónselo 7, estamos en Parking Sur. Será para marchar pista 3.4. Ahí tenemos nuestros compañeros, ErkaFly. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!